La alcaldesa de Collado Villalba, del PP, denuncia a una edil de su partido, El Mundo. El pasado 28 de febrero, la regidora expulsó del pleno a la ex primera teniente de alcalde de la localidad y actual edil del PP, María del Mar Gil, por hablar cuando no tenía la palabra en la cita mensual en la cual se le retiraba las remuneraciones pasando a dietas. María del Mar Gil está siendo investigada por la justicia en el marco de la operación térmica por la que se revisan presuntos amaños de contratos en diferentes municipios madrileños. La edil del PP aseguró que su cese estaba motivado por su negativa a firmar el contrato de adjudicación de los nuevos contenedores en el municipio. Por ello, según fuentes municipales AF el ayuntamiento ha presentado una denuncia judicial por injurias y calumnias contra María del Mar Gil al poner en duda la regularidad del contrato. Asimismo, el PP de Villalba ha elevado un escrito al Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid en el que reclaman la expulsión de la edil del partido ya que María del Mar Gil